¿Cómo andas, Juana? Bienvenida. Hola, acá estamos. No sé cómo presentarte, digo, la hermana, la cornuda inconsciente, la chica que no ve lo que es, o simplemente la que se quedó sin una hermana, porque no sé qué tomás de esto, que te vengan a decir, te están metiendo en los cuernos, así como si nada. No, no entiendo por qué llegar a este punto. No, la verdad me... O sea, estás parado en un programa de tele, acá, como diciendo, ¿qué hago? Hablando de mi pareja. Exactamente. ¿Te engañan o no te engañan? ¿Esta es tu pareja? Sí. ¿Te mete los cuernos? No. 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 ¿Y por qué te reís vos? Ay, Juana, reaccioná, no, es que no me causa gracia, no me causa gracia. Si vos tuvieses que definirlo... Por favor. Jorge, ¿Jorge se llama tu marido? Sí. Jorge, si vos tuvieses que definirlo a Jorge... Sí. ¿Cómo lo definís? Es un cara dura. Un buen tipo, un chanta, un mentiroso... No, es un chanta mentiroso, doble cara con mi hermana. Te lo vengo de la cinta. ¿Por qué insultás? Definime a tu marido. Definime a tu marido. Acá está, mirá, lo vamos a ver acá. Definimelo a él. A ver, Nico. ¿Quién es él? Mi marido es el amor de mi vida, el que me acompaña todo el tiempo. Compañero. Muy compañero. Amigo, pareja. Fiel. Sí. ¿Y por qué pensás que tu hermana, digo, viene a plantar semejante discurso? ¿Qué pasa acá? La verdad que, mira, por momentos, ¿sabés qué pienso? ¿Qué? Que es una envidiosa. O sea, que envidia tu relación. Y por envidia es capaz de hacer cualquier cosa. Sí. O sea, ella por envidia es capaz de decir, mirá, si yo me ahogo, se ahogan ustedes dos. Si rompo, rompemos todo, digamos. Claro, no sé qué le pasa. Capaz que está mal con su pareja. Vamos a analizarlo. Nada que ver. Nada que ver, Juana. Se aman las hermanas, ¿no? Nada que ver. Negrito, negrita, tomate un mate hoy porque de verdad que hoy tenemos para rato, ¿eh? Laura Uffal, bienvenida al país. ¿Cómo andamos, Laurita? Feliz viernes, ¿eh? Muy bonita, sí, bonita. Doctor Carp, feliz viernes, ¿eh? Que viva el derecho, doctor Carp. Hoy seamos rectos, ¿sí? Por favor. El derecho y al revés. Silvia Freire, bienvenida. Muchas gracias. Qué lindas que están las chicas hoy. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Hermosas, ¿eh? Muchas gracias. Ojalá que eso que tienen puesto lo expresen en calma también. Porque están demasiado elegantes como para enojarse hoy, ¿sí? No, no. Silvia, por favor. Por favor, chicas, ¿eh? Por favor. ¿Cuánto valor hay que tener para venir a un programa de televisión a decirle a tu hermana, a tu pareja, te mete los cuernos? Valor o inconsciencia. Opa. ¿Valor qué? O inconsciencia. Opa. ¿Y por cuál te inclina más? No lo sé todavía, pero a mí me parece muy jugado. Ok. Me parece muy jugado traer el caso acá, exponerla. Espero, porque me imagino que tendrá muchísimas pruebas, Silvana, para semejante acusación. Sí. Lo que sí, Juana, recién cuando vos hablabas acerca de, barajábamos todos la idea de que te puede tener envidia. Si así fuera, la mirada tiene que ser compasiva, ¿sí? Cuando uno piensa que el otro lo que está haciendo lo hace porque es un inseguro, porque es un celoso. Sí, pero Silvia, te traen un programa de televisión, te dicen que sos una cornuda, vas a tener compasión por tu hermano y vas a decirte, dale, buenísimo, te sigo el juego, buenísimo. Como te digo una cosa, te digo la otra, eso es verdad, para traerme un programa de televisión. Pero digo que son familiares, son hermanas. Bueno, apelo a eso. Sí, de casualidad nomás porque se odian. ¿No se llevan bien, Juana? Sí, que nos llevamos súper bien. Ah, ¿se llevan súper bien? Sí, súper bien, si por eso estoy siendo sincera. Me olvidé de decir que se llevan súper bien, por eso vienen acá a decir que son cornudas, que tienen problemas. No, abuérate, no. Digo, ¿qué es lo que pasa? De mi parte está todo bien. Ah, de tu parte, ella es la que está... No sé qué le pasa a ella. No, no, porque estás dudando de lo que yo te estoy contando. Ella duda de vos. Pero no me cree de lo que le estoy diciendo. Pero seguramente habrá alguna razón. No, no es así. ¿Por qué no le crees a ella? ¿Por qué no le crees a ella? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que ella nunca lo quiso a mi marido. Ah, nunca lo quiso. No, por ahí viene el tema. Lo tiene como atragantado. Ah, por ahí viene el tema. Le falta el vasito con agua, ¿viste? O la palmadita acá atrás. O sea, es lo que pasa que ella en un momento tuvo como una historia con él, muy chiquitita, una cosa mínima. ¿Vos lo dijiste, muy chiquitita? ¿Vos lo conociste primero? Claro que sí. Claro. Pero no viene el caso, si fue muy chiquitita la relación. Vos saliste un rato con el marido de ella y vos después cuando lo conociste te enganchaste ya para casarte. ¿Y vos crees que de ahí viene la chispita, digamos? Yo hace 10 años que estoy con él. Hace 10 años. Ok, para. Laura, a ver, Laurita. Yo lo que veo que esta historia entre hermanas, como bien lo acaba de describir Juana, viene de hace tiempo. No me parece que sea envidia ni que sea... Me parece que hay un conflicto que gira alrededor de este hombre y que vos ves algo que tu hermana no ve. Exactamente. Ahora, si en 10 años estuvieron juntos, quiere decir que tan grave no era porque 10 años es mucho tiempo. Ahora, vos me parecés valiente lo que venís a hacer, me encanta que estés acá, por el hecho de que si podemos ayudar... Ahora, ¿de qué le va a servir a tu hermana? ¿Ver lo que no quiere ver? No sé. Si no lo quiere ver. ¿Por qué? Por eso. ¿Uno no está bien que sea cornudo sin ver? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Ah, no hay peor. Entonces uno me remató con... Yo lo que creo, lo que creo es que tu hermana ya sabe que el marido la engaña, pero no los quiere ver. ¿Para qué se lo venís a contar? ¿Vos ya sabés que te engañan? Perdóname, pero no. Perdón, no. Yo te pongo de fondo, mirá. Te toma la imagen ahora, te toma la cámara. Vos quedate así mirando para adelante, mirá. Voy a tratar de hacer arte, ¿no? Te hago así como un cuerno por acá y otro más por acá. Digo, ¿es así lo que pasa? ¿Vos sentís que sos...? Perdón, vení, ubicate acá. Perdón, ¿eh? Está bien, te queda bien esa imagen. ¿Vos sentís que sos eso o no? ¿No sentís eso? No. O sea, porque Laura, según Laura, vos ya sabés que sos, pero no querés admitirlo por nada. Sí, en 10 años se lo viene diciendo, no sé si cuándo. O sea, siempre le engañó. Siempre que puede le engañan. Pero por supuesto, por supuesto. Doctor Carr, usted es especialista en la materia. Por supuesto, y no lo quiere reconocer. No lo quiere reconocer. No quiero hacer genialidades. ¿Para qué te metes? Entonces, ¿cómo decirlo? ¿Para qué se metes? No solo eso, Silvana, está celosa. Está celosa. A ver, un segundo. Que tenga chiva no significa que sea garca. ¿Eh? Estoy viendo ahí. Que tenga chiva. Que tenga chiva. Que barba candado. Que barba candado. Chiva es otra cosa. ¿Qué término viejo ese chiva chivita? Bueno, el 95% está demostrado que hace algo raro. ¿Pero por qué tú...? Sí, que tenga una chivita es raro. Tengo esperado con perdita. Pero está medido. Está medido. Ah, pero esto está en el diccionario. Fíjense. Chiva. Fíjense en el vivo. ¿En serio? ¿Querés que lo lea yo? Bueno, y qué pasa. No tengo problema. ¿Qué pasa? Yo no quiero que me enoje con usted. Yo no tengo problema ni enojar. ¡Aquí vos, acajense conmigo! Bueno, lo único que me falta. A mí sería un honor. Porque acá se quiere enojar con una chica que es inocente que está disfrutando del amor. Déjame ver, déjame ver esto. A ver. Gracias. ¿Qué es lo que es? Dame la sal, dame la sal. ¿Qué es lo que es? Están cojinando. ¿Qué es la cocina? Un poquito. No, la verdad. ¿Qué es tu marido? Sí, ¿cómo te va? Sí, yo te invito a ir haciendo, ¿eh? Yo te envío eso. Escuchame, Juana. ¿Qué? Hoy domingo. ¿Está laburando? Ah, que los domingos no se labura ahora. Déjate. 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 Ya está todo eso. A ver si te animas. Vamos así. ¿Qué hace él? ¿A qué se dedica? ¿Tu marido qué hace? Él hace ventas por internet. Ah, bueno. La una 24 horas. Sí, un montón. No, hay mucha gente que se dedica al e-commerce, como se dice, ¿no? Es el negocio por internet. Exacto. No. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Mirá, mirá, pero para, para. Preguntale a Laura que tiene un portal de internet lo que es laburar en un portal de internet. De lunes a lunes. Se ve una noticia el domingo a la una de la mañana. Vos decís, ay, no, yo ahora no laburo. ¿Cómo es la historia? De lunes a lunes. Bueno, ahí está. Ahí está. Y de cero a 24. Claro, claro. O sea, son 24 horas que laburás. O sea, no hay un problema que si a él lo llama un domingo a las 3 de la tarde, che, no me llegó el producto, el correo no lo envió, porque encima, viste, dependés de los correos, pero lo llaman todo el tiempo. No hay drama para vos. Es así el laburo de él. Es normal. Es normal. Y ella es una perada. Ay, pero avivate, Juana, no te das cuenta. ¿Cuenta de qué? ¿Cuenta de qué? ¿Cuenta de qué? Vendedor, vendedor, un día domingo. Pero déjate de joder. ¿Por qué no te avivás? Sos una negadora. Sos una negadora. ¿Pero qué tiene que ver que sea vendedor? ¿Qué tiene que ser abogado? Un segundo, Juana. ¿Qué tiene que ver? No, la verdad que no. No, no, abogado no. Puede ser de cualquier rubro. No, la verdad que no. Pará un segundo, pará un segundo, pará un segundo. La verdad que no. Pará un segundo. Vendedor, un día domingo, dice ella. Perdón. ¿Puede ser? ¿Alguna vez fuiste al supermercado un día domingo? Sí. ¿Y la cajera qué es? ¿Qué es un chip electrónico? Está laburando. No, está laburando. ¿Un shopping fuiste un domingo? Sí. Lunes, martes, todos los días, ¿me entendés? ¿Qué es lo que pasa? Dejame ver algo más. Dejame ver algo más, ¿eh? ¿Por qué está tan enojada? ¿Tú no jugás por la impotencia de que no te entiendas? Que no me cree. Ok, tranquila. No me cree. Es ese tema. No me cree. Bueno, por algo no te cree. Por algo no te cree. ¿Quién nos dice a nosotros que te teníamos que creer a vos? ¿Quién sos para que te crea? Digo, hay que pensarlo, ¿no? Dejame ver esto, a ver. Tuve que irme a la clínica sola. Tuve que irme a la clínica sola, dice ella. Lo usa para conocer mujeres, a mi baño. Pará, pará. Dejame ver esto, a ver. No, porque él estaba re cansado. No te acompañó, él estaba cansado, estaba durmiendo, no quería molestarlo. Claro, la hermana le mete ficha. Linda, cuñada, claro. Menos mal de conocer a tu hermana, yo. Ahí no te pudo acompañar, no te sentías mal y no te pudo acompañar, ¿no es cierto? Ella es que te mete ficha. Todo ocupado. La vos te acompaña a todos lados. ¿Tu marido? Con mi marido no te metas. ¿Y lo tenés como Sarmiento? No, no lo tengo como Sarmiento, pero no es como tu marido, no es como tu marido. Eso de seguro. Chica, está bueno que... Menos mal que si yo no... Es que me da bronca, me da bronca que sea... Que no, que estás siendo negada, estás siendo una negadora. Explícame esto, ella se sentía mal y él no la acompañó. Pero obvio, ¿cómo? Para ella no tuvo tiempo. Nunca tiene tiempo. Exactamente. O sea, nunca tiene tiempo para vos. Exactamente y es la verdad. No me pongas esa cara, Juana, porque es la verdad. Y ya, claro, el domingo laburo y después para vos para acompañarte no tiene nada de tiempo. Siempre tiene tiempo para mí. Siempre tiene tiempo. Sí, siempre. ¿Vos sabés que ella se mete demasiado? Y parece, ¿no? Porque, claro, tu marido le dice, linda cuñada sos, ¿no? Te venís a meter acá en la relación, parece como una tercera, como si... No es para vos, no es para vos, no es para vos, no es para vos. Digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué lograrías si se separara? Te quedaste en el pasado. ¿Qué lograrías si se separa tu hermana? La verdad no sé. ¿Felicidad, alivio? No, 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 tampoco me voy a sentir felicidad, pero tengo motivos, tengo motivos, porque si no, no estaría acá presente, Juana, para abrirte los ojos. Eso está claro. Tengo motivos. Pará, ella está claro, dice, yo no tendría ningún beneficio, o sea, te da igual. No es que te da igual, la amas a tu hermana y por eso voy a ir a acudir. Obvio que la quiero, obvio que la quiero. Si no, no estaría acá. Déjame entender algo. ¿No sentís que por algo te dice las cosas? Digo, porque hay que tener valor, de verdad, para venir a un programa de televisión tan convencida, quedar para varios como una loca, como que chifló, como decir qué es lo que está pasando y decirle, hey, Juana, te amo, te adoro, soy tu hermana, confío en vos, confío en mí. Lo que está pasando, lo vi, lo tengo, lo sé, no sé qué pasa. Digo, algún motivo la trae a empujarte hasta este lugar. Yo sé que te debe quemar la cabeza, debe ser horrible que todo el mundo te diga, pero hay que decírtelo, ¿no? Hay que animarse. Hay que decírtelo. O sea, a mí me duele el... ¿Te genera duda en algún punto? No, no, no. Tu marido te está engañando con una amiga, una amiga mía. Por eso me acabé de ser. ¿Qué? Vamos a ver qué pasa. A ver, Barbie, buen día, ¿eh? Vale, buen día, buen día para vos, Barbie. Buen día a todos. Hoy Barbie, nuestra locutora, está reemplazando a Maru. ¿Hay una amiga tuya que sale con el marido de ella? Por supuesto. Ah, lindo, una amiga tuya. Sí. Una amiga... O sea, que ella vino y te... No, no, no. ¿Cómo es la historia? Que viene y te cuenta y te dice, che, me estoy comiendo un tipo que está casado. ¿Cómo es la historia? No, vi cosas, me mostró cosas y cuando lo vi, vi esa foto. ¿Y vos le dijiste, es mi cuñado? ¿Y ella qué te dijo? ¿Qué? Pinta cualquier cosa. Eso está buenísimo. Primero no lo podía creer. Primero no lo podía creer. Ahí está lo transfuga y doble cara que tiene. Ahí te hizo... A ella le hizo creer que era soltero.